Hey que hola chicos bienvenidos a un nuevo video mas por el canal y en esta ocasión gente vamos a hablar de una nueva noticia que esta surgiendo en Asubimo y es que Ababel Online ahora tambien estará en Nintendo Switch Este More RPG fue lanzado originalmente en el año 2013 para móviles y ahora esta en camino a la nueva plataforma de Nintendo Switch Ademas de esta plataforma Asubimo y sus desarrolladores tambien tienen planeado que este para Playstation 4 y Steam para lo que seria PC Es claro que pasar de móviles a una nueva plataforma como lo que es Nintendo y Playstation 4 va a traer grandes mejoras Entre las mejoras destacadas vamos a poder encontrar mejoras en los mapas ya que todo esto pasara a tener una mayor calidad de imagen Y para que no se queden picados como seria el juego les comparto algunas imagenes Como podemos notar tenemos un juego mucho mas pulido con unas graficas muy increibles que todos nosotros vamos a poder disfrutar El juego al principio va a tener una historia y esta historia nos dirá como Albero afecto a muchos jugadores y se convirtio en un jefe formidable Haciendo asi al nuevo Albero La verdad es que yo estoy emocionadisimo con el nuevo juego que se nos viene Algo que los desarrolladores no descartan es que puedas conectarte tu cuenta de Android y la puedas pasar a la nueva plataforma Aún no se ha compartido una fecha de lanzamiento pero ya todo esto se encuentra mas que listo Y le mando un agradecimiento especial para Cesar Blade Gracias a el nos enteramos de este contenido Y bueno chicos sin nada mas que decir nos vemos en un proximo video Chau chau Hasta la proxima Chau 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 Chau